Dice Francisco a su gallo después que lo vio quebrado Como preparo un guisado porque con hambre me hallo Ya tienes el pico fallo y tú estás muy avanzada Estáis enfermo y de nada me sirves en adelante Y serás en el instante y serás en el instante por las leyes sentenciado Si fueras agradecido no me tratarías así Y cuidarías de mí con un amor distinguido Cuántas veces malherido peleé con ánimo fuerte Tan solo por defenderte los reales del precipicio Y el pago del buen servicio Y el pago del buen servicio es sentenciarme a la muerte Que te he querido es verdad con un amor distinguido Porque en mis gallos no ha habido otro de más calidad Pero por tu enfermedad habéis perdido la fama Ahí te tengo la guiama, los aliños y el coco El hambre me tiene loco, el hambre me tiene loco Y la olla te reclama Nadie en el mundo lo niega que por vos te iré a matarme Y ahora queréis pagarme con esa moneda ciega Cuántas veces en la brega me vi en el mayor conflicto Y sin embargo maldito queréis quitarme la vida Para hacer una comida, para hacer una comida Y saciarte tu apetito Yo no niego de que vos muchos reales me habéis dado Pero ya estáis en el estado de componerte en arroz Comeré yo y otros de dos amigos Me comidé, yo mucho lo sentiré Pero hay que cumplir la ley Resígnate, Canagüey, resígnate, Canagüey Que yo el bailón lo monté Y si el gallo sufriré con resignación mi pena A muerte se me condena, no hay remedio moriré Tan solo siento que a usted me coma Siendo un tirano Y el vecino más cercano De quien menos merecí También Comerá de mí, también Comerá de mí Y es Federico Castellano Gracias mi amigo Roque